Buscarla a todo el lado Me gusta comenzar de nuevo Hacer el mundo más que duelo Malo vivido no me quejo Hasta lo malo lo agradezco y tengo miles de defectos Pero no soy una mala persona No entiendo por qué la vida me castigo contigo Maldito sea el momento, el día y la hora Esa en la que el destino te cruzó en mi camino Y no me da remordimiento Decirte que de ti si me arrepiento Antes me había lastimado pero tú eres diferente Duele el alma y duele el cuerpo Y no me da remordimiento Decirte que de ti si me arrepiento Pues de la historia de mi vida Solo quitaré a tus hojas Para arrancarlas, para quemarlas Y arrojarlas por el viento Te lo digo es porque siento Que deberías de saberlo Te haces daño a los demás por tu placer, por tu deseo No soy una mala persona No soy una mala persona No entiendo por qué la vida me castigo contigo Maldito sea el momento, el día y la hora Esa en la que el destino te cruzó en mi camino Y no me da remordimiento Decirte que de ti si me arrepiento Decirte que de ti si me arrepiento Pues de la historia de mi vida Pues de la historia de mi vida Solo quitaré a tus hojas De ti si me arrepiento De ti si me arrepiento De ti si me arrepiento Yo te juro que de ti si me arrepiento Pues de la historia de mi vida solo quitaría tus ojos Para arrancarlas, para quemarlas y arrojarlas Por el viento ¡Gracias por ver el video!